bueno rambiutitas rambiutitos amigas amigos vamos a comprar el pase premium el barato o sea esta mierda no me interesa la pala el paracaídas y el marco y el avatar me la pelan este comprar 560 vemos que siempre ve acá 710 es lo que tenemos y lo que vamos a tener 7 10 cps para los pases de batalla o sea que es nuestro es nuestro a la de una a la de dos y a la de tres yeah tenemos nuestro pase de batalla adquirido vamos a ver las recompensas y nada tenemos la asbal head shield ghost apparition bien me gusta resiste al temporal está el amigo christoph el cartero como me gustó haber adquirido este personaje ahí tenemos la tarjeta de visita de arid arte artigery bueno el marco me la pelan esta buena la word fish estoy tomando café esta buena la word fish me gusta roach roach o roach es la primera vez que mi primer roach ahí está veámoslo mi primer roach nuestro primer roach y se une a a al ejército rampiutito ahí queda ya 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 vale rose me gusta este personaje ya tenemos una rose bastante similar pero bueno me gusta esa cara y esa máscara que tiene media flashera qxr sandpike no marco bah bueno la serpentine sant hulkורה no ya está mal bah tc yo quiero farah o como se pronuncia yeeah ahí está Me gusta este personaje Tiene toda la onda Tiene toda la onda Esta dama Así que ya lo usaremos Y el Koshka Skiff Shot Está bueno el Koshka este Como con alas de murciélago Ojo, es incómodo Si te tenés que apoyar esta parte de atrás Medio en el pecho Se te clavan esos alambres Pero bueno Está lindo Está lindo el camuflaje La Zumpfer O Tumper Y eso fue todo Ahí estaríamos Se acaba el video No vamos a repasar los personajes Las armas que se vieron en primer plano Las nombré Así que hasta el próximo pase de batalla Seguimos con 710 code point Para el que viene Así que hasta luego No vamos a repasar los personajes